Un partido obviamente que todos quieren estar en la expectativa de estos juegos donde como siempre lo he dicho tiene que ser para nuestra afición porque el orgullo de nuestra afición tiene que estar intacta y por supuesto va a ser un partido muy bueno, ellos están prendidos con este juego queriendo revertir lo que les ha pasado y nosotros les seguiremos dando el acicate de dejarlos ahí y seguir sumando puntos para volver a alcanzar a Morelia y a León que se subieron 3 puntos ¿Cómo estás precisamente Miguel? ¿Cómo está tu grupo a unas horas de enfrentar este clásico? Bien, la verdad que muy concentrados, muy metidos, todos están, reitero, con la disputa por los puestos al 100 y creo que eso es muy importante, la verdad que el equipo tenga esa actitud, esa determinación, reitero, el resultado puede ser el que sea pero con la actitud y la determinación yo siempre estaré contento Una semana típica, el viaje a Costa Rica, los cambios, en fin, hubo tiempo para preparar un clásico mentalmente con todo lo que eso refiere, no futbolísticamente, tu equipo está preparado, pero mentalmente meterlos en la dinámica de lo que es un clásico Sí, yo creo que, reitero, terminando el partido en Costa Rica, al día siguiente ya aquí platicamos y nos metimos en lo que es este partido en lo que significa este partido para todos, reitero, para la afición, para seguir con la racha positiva que hemos tomado contra Pumas y sabemos que es un partido donde no importa la estadística, no importa si juegan bien o juegas mal lo importante es ganar, y eso al fin de cuentas es lo que entiende perfectamente bien el grupo Se dice en este equipo prohibido perder los clásicos, en tu caso lo has entendido a la perfección y contra Pumas no se diga cinco consecutivos, Miguel Sí, por eso reitero, la idea es ganar el sexto para que el equipo siga sumando la cantidad de puntos que queremos para calificar lo antes posible En torno a esto, comentaba Mario Trejo, decía que nada tiene que ver la buena planeación que está teniendo América a nivel directivo, cuerpo técnico, el seguimiento de los jugadores con estas victorias como tampoco la mala planeación que han tenido ellos, que todo se debe únicamente al trabajo en cancha ¿Estás de acuerdo con eso o no? No, yo creo que por supuesto que tiene que ver la planeación, tú ahora sí que cosechas lo que siembras y eso siempre ha sido una realidad, por eso es una frase muy trillada, pero muy bien escogida y muy bien dicha Si tú planeas bien, si tú te ordenas tu casa, siempre tendrás buena presentación Si desafortunadamente tu planeación no es la idónea y te equivocas y tienes errores y salen las cosas mal pues obviamente se vuelve a limpiar la casa, se vienen los errores, se vienen la situación y por eso es que hoy Mario tiene otra vez esa oportunidad de estar, es un tipo extraordinario es un tipo que ha trabajado muy bien en la universidad y además lo felicito otra vez yo tengo una buena relación con él, es un tipo, reitero, de fútbol pero sí, tienen que entender que todo se logra por planeación y él lo debe saber más que nadie porque en la época en la que le tocó a él, en muy buena planeación, haciendo bien las cosas pues el equipo Puma sacó títulos, sacó cosas importantes, ¿no? cuando no se hicieron bien las cosas, viene un cambio, porque ellos tienen cambios normalmente por ciclos en lo que yo entiendo que tienen ahí votaciones y un presidente no puede durar no sé cuánto tiempo pero son cíclicos, sus cambios son obligatorios si no toman las buenas decisiones, pues pasa lo que les ha venido pasando durante año y medio que desafortunadamente no les han salido las cosas a pesar de que el torneo pasado calificaron e hicieron un buen torneo y los eliminamos en cuartos de final pues obviamente es obvio, si no planeas bien, pues es imposible que te vaya bien entonces, sí, ahí difiero un poquito con Mario decir, lo mejor es tener bien planeado y bien trazado todo lo que tú quieras y después, obvio, el trabajo de cancha es importantísimo, ¿no? si trabajas bien en la cancha, pero si arriba de ti está todo bien ordenado y tienes todos los apoyos, pues obviamente siempre te va a ir mejor, ¿no? Miguel, eres muy ecuánime, pero también eres hombre de retos y los aceptas y sin tapujos te pregunto lo siguiente, la afición de la América está muy emocionada ahorita con este partido por el momento que está viviendo Pumas también piensa en una goliza de la América ¿alientas que sigan pensando eso o les dices con calma porque es un clásico? yo creo que piensen que ganemos digo, las goleadas en el fútbol son más accidentes, ¿no? o sí tiene que haber una diferencia abismal en los equipos, ¿no? y en México no existe eso, ¿no? no existe una diferencia abismal por ahí puede existir una diferencia en las nóminas pero en la cancha equipo con equipo no hay una diferencia abismal entre los planteles entre los 18 planteles de primera división yo creo que están muy parejas es una liga de las más parejas que hay y reitero, yo sigo pensando que tengan esa confianza que sigan con el aliento de que vamos a ganar y vamos a gustar para ellos para que estén contentos y reitero, las golizas de repente son accidentes si se pueden un accidente sería estar en mayo pero hoy en día nuestra cabeza es ganar, ¿no? ganar como se dé pero reitero que les guste nuestra afición que los dejemos contentos como hasta el día de hoy lo hemos hecho y que además sumemos los tres puntos que son los que más nos importan ¿Eso es completo, Miguel? con las ausencias que ya conocemos, ¿no? selecciones extranjeros sí, sí, sí sí, tenemos afortunadamente todo el carro completo exceptuando aquí Baldo y Mina que tuvieron que partir a sus selecciones y jugar bien esperar que el equipo saque la victoria y ya planear después el siguiente partido ¿Tienes tolinación, Miguel? sí, vamos a empezar con el Maza con el Topo, con Aldrete con Paul Ayun el Negro Medina Osvaldo Martínez el Cuic, Mendoza Gabriel Rey y Raúl Jiménez ¿Qué pasa con Sambo? le veíamos hacer un poco de trabajo aparte sí, anduvo con el partido este que fuimos era casi sintética y se le cargaron los aductores andaba con un cansancio de los aductores andaba con esa molestia y preferimos que hiciera un ratito nada más de fútbol dejarlo descansar todavía más porque reitero además del partido el trajinar del viaje y todo eso solamente no lo alcanzó todavía a recuperar hasta ayer hoy ya vino mucho mejor pero estará estará listo para estar ahí en la banca por si lo necesitamos Miguel, de pronto te tienes que chutar cada pregunta en las conferencias de prensa por ahí alguna de que si estabas preparando al equipo para cuando vengan las derrotas y no sé qué tantas cosas tú preparas un equipo para ganar pero la derrota de Alajuela ¿cómo les dejó mentalmente alguna secuela de cara a este partido? ¿o estamos hablando de cosas completamente distintas? No, no son completamente distintas nos dejó molestia porque fue un arbitraje muy tendencioso muy desastroso reitero el equipo no hizo un gran partido tuvo una gran actitud una gran entrega sobreponerse a todas esas adversidades del árbitro metiendo acorralándote a tu cancha queriendo acorralarte no marcarte un penal muy claro sobreponerte a todo lo que había en contra pero bueno el equipo se mostró con carácter con determinación y después se marca un penalti de esos que de repente nada más los ve los árbitros que quieren inventar algo pero como nos dijeron los muchachos no hay equipos invencibles si tenemos esa actitud y esa determinación seguros de que el equipo va a seguir peleando la parte de arriba de la tabla en los dos torneos ahora vamos a tener que recibir a ellos y vamos a poner nuestro ritmo en el estadio azteca con obviamente la altura que tenemos en México y tendremos que sacar una gran diferencia en esta jornada otra vez disturbios en tribuna en el partido de Cruzuel contra Querétaro en fin hoy es un partido bravo contra los Pumas ¿qué le dice a tu gente Miguel? pues que se repita lo que se ha hecho en estos últimos cinco partidos que hemos tenido con Pumas que ha sido prácticamente saldos blancos decirle a la gente que vaya con toda la idea de apoyar a sus equipos reitero el resultado puede ser el que el equipo mejor haga las cosas es el que va a sacar el resultado y yo creo que es el momento de que sigamos alentando a la gente que es un deporte familiar es un espectáculo familiar va mucha gente con familias entonces eso es lo que tenemos que pensar respetarnos reitero a las porras de cada uno de los equipos vayan a alentar a su plantel a sus jugadores que les respondan con entrega y determinación en la cancha y ellos salgan de la tribuna porque reitero contentos o molestos o tristes por el resultado pero bueno es parte de la rivalidad que hay simplemente en eso que se quede en la cancha con dos equipos que están entregándose al máximo por conseguir que el orgullo de su oficina está intacta Miguel finalmente un hombre que nos pueda temblar en la zona porque en cualquier momento nos cepillan por ella Michelle Herrera que les mandas Michelle ya lista y contenta le mando un beso muy grande y obviamente ya está preparándose en la imaginaria tienen al burro y al niño ahí temblando ya no me dijo el señor Raúl no bueno obviamente está encantada y le gusta estar viéndolos a ustedes y la semana pasada me dice Raúl llévale yo le dije si le voy a decir ya tenía un compromiso pero ya le dije a Raúl que él les caerá de visita de vez en cuando Miguel muchísimas gracias y mucha suerte para el partido contra Pumas muchas gracias a ustedes un saludo